Hola, hoy te voy a enseñar cómo eliminar foto de perfil en TikTok. Bueno, esto es muy sencillo de explicar, ¿verdad? No se puede eliminar la foto de perfil, solo cambiarla por otra. Una vez que ponemos nuestra foto de perfil, es imposible cambiarla por otra. Entonces, simplemente nos vamos a la zona del perfil, tocamos el perfil y cambiamos la foto por otra que sea de nuestra preferencia. Y eso es todo. No se puede quitar, pero sí se puede cambiar. Y bueno, esperemos que este video les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Nos vemos pronto.